¿Qué tal chavales? Estamos aquí en otro vídeo del proyecto del E30, ya por fin después del estado de alarma y como dije, una vez que pudiera volver otra vez a donde tengo guardado el coche, continuaría con el tema del E30 y ha sido prácticamente una odisea, porque compré todas las cosas que me hacían falta compré todos los brazos de suspensión, chinemblos nuevos, rotular de dirección nuevas, fuller de dirección nuevos otra caja de cambios, porque la que tenía me tiraba valvulina por el retén del primario y aparte tenía el rodamiento jodido compré también un kit de Sorsif, que se lo monté también ya que tenía que sacar la caja de cambios un flector del cardan, que como ya os enseñé en el anterior vídeo, partí los tornillos las coperas delanteras y traseras y bueno, hay alguna otra cosa más que seguramente no me acuerdo de ella pero bueno, básicamente me dispuse a intentar montar todo lo antes posible para dejar el coche listo y poderlo dejar ya en funcionamiento vale, pues básicamente fui un día entero fui un sábado y estuve todo el día entero allí, 17 horas de reloj y el coche arrancó y el coche también funcionó y me trajo hasta casa pero qué pasa, que al día siguiente me estuve moviendo, me estuve moviendo un montón con el coche fui a Boadilla, fui a varios sitios lo aparqué y ya el lunes dejó de arrancar no de repente, sino yo arranqué el coche y el coche como que se me quedó sin gasolina y pensé, hostias, a lo mejor está tan bajo que no está inyectando porque el motor giraba loco pero no arrancaba total que al final el coche arrancó lo saqué fuera del garaje y en la puerta del garaje el coche se apagó y no volvió a arrancar que me dispuse a ver qué le ocurría y la bomba de combustible no daba chicha cambié la bomba de combustible porque tenía otra ya comprada que no cambié en su momento porque en principio la mía funcionaba bien y al final la bomba de combustible no resultó ser de hecho la bomba de combustible que había comprado yo nueva no funcionaba total que seguí revisando volví otra vez a montar la bomba vieja que de hecho es la única que dándole positivo de batería funcionaba y con unos amigos míos que se entretuvieron bastante tiempo conmigo en intentar encontrar la falla dimos con que era el relé que controlaba la bomba de combustible y la propia inyección de hecho he estado leyendo en varios foros y este jodido relé se suele ir en varios coches de hecho lo montan varios coches con inyección al EG-Tronic lo montan algunos Alfa Romeo los E21 algún que otro E28 y por lo visto se suele ir y se queda pegado se queda con que la bomba sigue funcionando a todo trapo hasta que se quema o la bomba o el relé y en mi caso lo que se quemó es el propio relé de hecho lo tengo aquí y lo que ocurría con este relé es que uno de los pines se había desoldado y aparte se quedaba pegado el metalcito que imanta que hace que funcione o no la bomba de combustible total, que yo compré otro relé puse el relé que había comprado y con el relé que había comprado la bomba no paraba de funcionar o sea, estaba dorada pero el coche no arrancaba quité el manguito de la rampa de inyección y sí que llegaba el combustible comprobé que tenía chispa y el coche en así no arrancaba entonces supuse que lo que pasaba es que no estaba inyectando total, que volví otra vez a coger el relé que tenía viejo le soldé el pin que tenía desoldado probé a arrancar y el coche arrancó pero se apagó directamente otra vez hacía el amago de arrancar pero no llegaba a quedarse arrancado de hecho voy a dejaros aquí un vídeo prácticamente lo que hace es que yo le daba contacto fumaba la bomba se paraba el coche mancaba seguía funcionando la bomba pero se apagaba el coche así que lo que tendré que hacer es patearme todos los desguaces que pueda para ver si encuentro un relé exactamente igual que el mío pero que funcione y la opción más remota que es lo que no quiero llegar a hacer es comprar uno nuevo porque este jodido relé cuesta del orden de unos 300 pavos así que nada hasta aquí la odisea contra el ojo del puto de 30 que me está volviendo loco porque nada que llevo con él es el coche que más problemas me ha dado aunque bueno para vosotros de puta madre porque os estoy dando contenido que flipas pero me ha salido verdaderamente malo he tenido 3x34 y ninguno ha fallado nunca ha sido siempre ha sido siempre cambio de aceite y filtros y poco más eh tuve también un 3x16x30 y fue una maravilla se rompió sobre la bomba de embra alguna vez y ya así como avería tocha y luego tuve un 24d que bueno eso también fue otro puto marrón de cojones pero tanto como este 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 en todo este tiempo desde que lo tengo le he cambiado de color le he cambiado el grupo diferencial le he cambiado la caja de cambios le he cambiado la transmisión le he cambiado los brazos de suspensión le he cambiado el flector del cardan le he cambiado los inemblores de los brazos delanteros le he cambiado los foyers de la dirección le he cambiado de motor porque petó petó el puto motor entero le he cambiado dos distribuciones una al motor viejo y otra a este motor nuevo le he cambiado retén de cigüeñal le he cambiado todo joder le he cambiado todo le he cambiado volante le cambio también suspensión y el hijo de puta pues está empeñado en romperse yo lo que no quiero es que se rompa yo lo que quiero es modificarlo bueno modificarlo tampoco más el coche me gusta como está así es el rollo que yo quería darle pero el hijo de puta sigue en sus 13 de romperse así que nada seguiré haciendo vídeos con cómo me va yendo la aventura del E30 y seguramente suba un vídeo yendo a recoger un nuevo hierro que tengo pensado en cogerme y lo voy a cambiar por el que utilizo a diario ahora mismo estoy utilizando a diario un 725 TDS E38 un Series 7 y el coche la verdad me gusta un montón pero bueno simplemente lo voy a cambiar por variar por probar nuevas cosas lo dicho si os gusta este proyecto suscribiros darle a like y ante todo mucho Mutual ¡Suscríbete!